Muy bien, vamos a hacer un pequeño dictado y para eso te voy a ayudar. ¿Qué cosa? Especificándole cada uno de los dibujos para que usted pueda escribir mi pequeño, ¿ok? Tenemos aquí moneda, moneda. Escribe en la línea gris, ¿ok? Nudo, nudo. ¿Qué es esto? Uña, uña. ¿Por acá? ¿Aquí qué tenemos? Ñaño, ñaño. Aquí mañana, mañana. Aquí, moño, moño. Por acá tenemos momia, momia. Aquí, mira este bebé. Es un lindo nené, nené. Mira, aquí este perrito está saludando a su dueño, dueño. Por aquí tengo este animalito. ¿Recuerdas cómo se llama este animalito? Ñandú, ñandú. Y recuerda que ñandú tiende tilde en u. Para finalizar, tenemos, ¿qué es esto? Mano, mano. Y por último, sirve para peinarnos, ¿qué es? Peine, peine. Eso es todo con el dictado de palabras del día de hoy.